A diferencia de muchos años atrás, hemos recorrido constantemente toda nuestra provincia, cada uno de los pueblos del interior de nuestra provincia, tratando de llevar soluciones con todos los organismos nacionales, con la presencia de todos los diputados, tanto provinciales como nacionales, de nuestro senador, que como todos conocen está cumpliendo una gran labor a nivel nacional, y bueno, con muchas ganas de que el año que viene sea mejor, por supuesto también con frustraciones de que muchos proyectos presentados no han sido tratados hasta el día de hoy, pero vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir presentando, nosotros escuchamos cada una de las propuestas, de las problemáticas de los formoseños y lo hacemos, como lo hemos hecho hoy, cuando tuvimos que acompañar también proyectos provenientes del Ejecutivo, hoy un tema muy importante relacionado a los pequeños y medianos productores, sobre una deuda que vino de renta, que trajo gran preocupación, y particularmente en mi pueblo, Pozo del Tigre, donde la mayoría de los productores recibieron notificaciones de que tenían que pagar entre 40 y 60 mil pesos, así que hoy hemos acompañado y esa es una gran satisfacción, una solución que lamentablemente tiene que darse en una extraordinaria, porque ya desde hace mucho tiempo lo venimos planteando desde la oposición con respecto a este tema fundamental, y bueno, así como esto, muchos proyectos que hemos presentado que han quedado truncados, pero lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo, ahora paramos unos días nomás, y a partir de enero vamos a estar recorriendo todos los pueblos, la ciudad capital, trabajando y estando al lado de cada formoseño. ¡Gracias!